La madrugada de este viernes, un grupo armado emboscó a Adalberto Fructuoso con Parán Rodríguez, expresidente municipal de Aguililla y actual comandante de la Fuerza Rural de esta localidad. Él resultó ileso, pero uno de sus escoltas murió y dos más resultaron lesionados. Los hechos se registraron a la una de la madrugada cuando con Parán Rodríguez y sus tres escoltas circulaban a bordo de una camioneta a la altura del kilómetro 72 más 150 de la carretera federal El Aguaje-Aguililla y de pronto sujetos que se encontraban parapetados en paredones ubicados a la orilla de la cinta asfáltica comenzaron a dispararles. En el lugar falleció quien fue identificado como José Luis García de 27 años de edad, quien al igual que los dos lesionados era integrante de la Fuerza Rural y Escolta del Edil. Tras la agresión los pistoleros huyeron del lugar, hasta el momento se desconoce su paradero. Para Guasar TV, Sandra Saenz.